Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal Hoy os traigo un tutorial de peinado Que hace tiempo que no se hacía ninguno Y además es que este peinado lo visteis en Instagram Y me dijisteis que por favor hiciera un tutorial La verdad es que nunca me había atrevido a hacerme este peinado Porque me parecía mucho más complicado de lo que realmente es Y cuando estuve en Nueva York con 3M Pude ir al salón que tienen allí Les pedí este peinado y no solo me lo hicieron Sino que me enseñaron a hacérmelo Así que he cogido y he dicho Pues voy a enseñarles yo ahora a ellos Cómo se hacen Sabéis que los peinados así con trenza son súper tendencia Bueno siempre en primavera y en verano La verdad es que siempre se han llevado Y si es así despeinados y despeluchados Como este concretamente Le da un aire así muy bohemio tal Pues todavía más Así que os voy a decir paso a paso como lo he hecho Obviamente lo primero y más evidente Te lavas el pelo Y en este caso he utilizado la gama de hidratación intensa El shampoo, el acondicionador Y después la mascarilla Porque como además me he vuelto a dar mechas Y quería encrespar el pelo Pues aún así no quiero que se vea seco Quiero que se vea más brillante Entonces he utilizado esa gama Lo siguiente nos desenredamos el pelo Con el cepillo Yo sabéis que siempre utilizo El Tangle Teaser Es mi favorito Me cuida un montón el pelo No se me rompe La verdad es que me encanta ese cepillo Os he hablado muchas veces de él Os dejaré el link aquí abajo también Después he utilizado una espuma de volumen De 3M también Y después de la espuma suelo volver a pasar el cepillo Para que se reparta bien el producto Y no haya zonas como que se quede más Y luego seguro que vais a flipar 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 Porque que es lo siguiente Secarse el pelo Pero mirad que guay Es otro de mis regalos de cumple Ya es el último Os lo prometo Que últimamente estoy como Ah me lo han regalado por mi cumple todo el rato Pero este es el último Es que es flipante Es el secador más alucinante del mundo mundial Bueno aparte de que es enano No pesa nada Es chulísimo No parece un secador ¿Verdad? Yo no lo conocía hasta que me lo han regalado Y es brutal Es de Dyson Es que mola muchísimo A partir de ahora Normalmente no me llevo el secador de viaje Pero es que pesa tan poco Y agulta tan poco Que me lo voy a llevar Y aparte que puedes regular La intensidad del aire La fuerza Y la temperatura Lo que otra de las cosas Que me mola muchísimo Es que los accesorios son de imán Y que no queman Luego aunque esté esto súper caliente Lo puedes quitar Lo puedes mover Lo puedes girar Así que si se acerca A vuestro cumpleo o algo Pues ya sabéis Pediros este secador Que es la bomba Y una vez que tenemos el pelo seco Que con ese secador encima es Tum 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 Y se seca rapidísimo Y te aleja súper bonito Y brillante Yo como veis Primero he utilizado La boquilla media Para quitarme la humedad más gorda Y luego he terminado con el difusor Para darme más volumen Y que se me quedase el pelo Con un poco más de textura Porque mi pelo es muy fino Y muy liso Y ahora sí que sí Ya empezamos a hacer el peinado Que es que no se tarda nada Y es fácilísimo Tenemos que dividir el pelo en dos Como queremos un aspecto relajado Espeinado No os rayéis Porque quede perfecto Hacerlo con el peine justo en medio Yo como veis Lo he hecho con los dedos Con eso basta Y lo que es importante Es donde hacemos la trenza Normalmente yo Cuando me hago dos trenzas Empiezo debajo de la oreja Y más hacia adelante Pero para hacer este peinado ¿Veis? Es mejor que empecéis más atrás Y un poquito más arriba De donde tengo la orejilla Para que lo veáis Eso es muy importante Y ahora ya nada Queda hacer la trenza Que es lo más fácil Supongo que todas sabéis Hacer una trenza Y poner una gomita Bien fuerte Una vez que tenemos las trenzas Que hay que hacer Abrirlas para ensancharlas Y no quedan muy finitos Sobre todo yo Que como os he dicho Tengo el pelo muy liso Y muy fino Entonces las vamos abriendo 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 Y como veis viendo Os va tirando abajo Entonces tenéis que ir Bajando la gomita Bajando la gomita Bajando la gomita Tirando, tirando Bajando gomita Tirando, tirando Bajando gomita Facilísimo O sea un minuto Cogeis Y os ponéis la primera aquí Hacéis lo mismo con la otra Y la siguiente Y luego Por ejemplo Yo aquí he metido Alguna horquillita Para que esto tal Luego eso ya lo vais colocando ¿Veis? Yo he metido una horquilla Por aquí He sacado un pelito Por aquí A mi me gusta así Con los pelitos sueltos Me los he dejado Y voilà Ya está Es que a veces me echáis la bronca Porque no miro la cámara Pero es porque a veces La utilizo a espejo Entonces mira la pantalla Para ver lo que os estoy enseñando Y que esté bien enfocado Así que no os enfadéis conmigo Por favor Y para terminar Chorretón de laca Para que dure lo máximo posible Yo es que además luego tengo Un evento y unas fotos Tengo un día completito Así que me tiene que durar Todo el día He utilizado esta laca Extra ultra fuerte De 3M Pues ya veis que Muchas veces los peinados Nos dan mucho más miedo Del que deberían Porque en realidad No es nada complicado Es al final hacerte dos trenzas Y tener los productos adecuados Para conseguir volumen y textura Así que espero que os haya gustado Este fácil, sencillo Y precioso tutorial Le dais un like Si es así Ya sabéis Que son mi gasolina Para seguir haciendo vídeos Y no olvidéis suscribiros Porque el próximo vídeo Yo creo que os va a gustar mucho también Mil besos mis chicos Buena semana Hasta luego el que viene